chopo muerto ni fué el hachazo grave del leñador que sabe has de volver á nacer fué tu espíritu fuerte el que llamó á la muerte al hallarte sin nidos olvidado de los chopos infantes del prado fué que estabas sediento de pensamiento y tu enorme cabeza centenaria solitaria escuchaba los lejanos cantos de tus hermanos en tu cuerpo guardabas las lavas de tu pasión y en tu corazón el semen sin futuro de Pegaso la terrible simiente de un amor inocente por el sol del ocaso qué amargura tan honda para el paisaje el héroe de la fronda sin ramaje ya no serás la cuna de la luna ni la mágica risa de la brisa ni el bastón de un lucero caballero no tornará la primavera de tu vida ni verás la cementera florecida serás nidal de ranas y de hormigas tendrás por verdes canas las ortigas y un día la corriente sonriente llevará tu corteza con tristeza chopo viejo has caído en el espejo del remanso dormido yo te vi descender en el atardecer y escribo tu elegía que es la mía fin de chopo muerto